El Teatro Circo de Albacete acogerá este jueves 7 de marzo la gala de los premios Amite. Ana Belén, tras representar Romé y Julieta Despierta, recogerá el Premio Nacional de Teatro José Isbert. La Plataforma de Defensa del Recuperado Teatro Albéniz de Madrid recibirá el Premio Internacional a la Conservación. Y el director teatral albacetense Gabriel Olivares recibirá el primer premio El Orgullo de Albacete. La concejala de participación en el Ayuntamiento de Albacete, Llanos Navarro, ha reafirmado la voluntad del equipo de gobierno de lograr que la Junta asuma el 50% del coste de la reforma del sótano del Colegio de Villa Cerrada, para que tenga un doble uso, educativo para el centro escolar y vecinal como centro sociocultural. El Ayuntamiento albaceteño ha adjudicado mediante un contrato menor la prestación del servicio de enterramiento de personas pobres de solemnidad, así declaradas mediante informe de los servicios sociales municipales. La duración del contrato tendrá la vigencia máxima de un año, cuesta que se agote la cantidad de 10.000 euros presupuestada al efecto o se adjudique un contrato plurianual. El alcalde de Valdeganga, Fermín Gómez, ha anunciado el inicio de las obras de una nueva escuela infantil en su localidad por un valor de 435.000 euros, donde se crearán 24 nuevas plazas que vendrán a sumarse a las 17 ya existentes. El Ministerio del Interior ha prorrogado hasta el 4 de marzo de 2025 las tarjetas de identidad de extranjero a 635 personas afectadas por el conflicto en Ucrania beneficiarias de protección temporal y que residen en nuestra provincia por persistir los motivos que dieron origen a su concesión. El Ministerio del Interior ha anunciado en Ucrania beneficiarias de protección temporal